Tras la polémica que generó el estímulo que le otorgó la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco a la coproducción entre México y Estados Unidos, What The Fuck?, el director Fernando Lebrija presentó la película en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En el evento donde estuvieron presentes Dave Von Werheiser, Sean Marquette, Silverio Palacios, Jordi Moya, Terry Hatcher, John Michael Higgins, Alejandro Eda, Héctor Jiménez, Sofía Cisniega y José María Torre, Lebrija reconoció que la película no es propia de festivales, sino de corte comercial. El director señaló que se trataba de hacer un producto que pudiera exportarse a un mercado global, por eso además de tener a protagonistas norteamericanos, decidió hacerla en los dos idiomas. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Pásquez, enviadas Notimex.